Cientos de pintorescas caponeras, sus dueños, su familia y amigos que llegaron desde diferentes municipios de Malagua, se dieron cita en el Paseo Solotrán para participar en la gran final del Campeonato Nacional, promovido por la Alcaldía, el cual culminó este domingo 16 de diciembre. Vinieron las caponeras de San Rafael del Sur, vinieron las caponeras de Tiquitapa, vinieron las de Ticuantepe, vinieron las de Ciudad Sandino, las del Reparto Chic, las caponeras de la zona de la Fuente, los barrios de la Carretera Norte, las caponeras de la Carretera Sur, esto es impresionante verdaderamente. Esta competencia de caponeras reunía a miles de familias que llegaron para disfrutar de las carreras finales que se realizaron en el Paseo Solotrán. Promoviendo siempre el bienestar para toda la familia, mi familia estamos disfrutando para que estemos aquí, porque lo que queremos nosotros para todos los nicaragüenses es la estabilidad, la salud y siempre el vivir con amor. ¿Veniste con la familia? Sí, sí, sí. Mi mujer anda en el tabogán ahí con los niños y yo me quedé con otro blog de aquí disfrutando el ambiente. Para los vendedores por cuenta propia, esta es una buena oportunidad que les permite vender sus productos. Gracias a Dios sí vendemos, vendemos dos mil, tres mil. ¿Han venido a las carreras? No sé, donde quiera nosotros vamos a venderse. Hoy en este día les ofrezco hot dog y hamburguesa por el momento. Posteriormente para las otras actividades que tengamos vamos a tener salchipapas, pollo con papita, vamos a tener quesadillas. La final de mujeres la ganó Rebeca Urbina, mientras el segundo lugar le correspondió a Elizabeth Romero, ambas de Ticuantop. Con esto queda confirmado que las mujeres son capaces de lo que los hombres hacen. Ahora les vamos a demostrar a las demás personas que no solo los varones pueden, nosotros también corremos y podemos venir a sacar nuestras preocupaciones aquí en la pista. Los finalistas varones de esta competencia nacional quedaron de la siguiente manera. Rudy Blanco tercer lugar, José Espinosa segundo lugar y el jovencito Gerson Pérez el primero. Todos ellos recibieron trofeos y premios. Todo el tiempo primero, usted lo sabe. ¿Y quién da en la caponera? ¿Quién va de primero? El poder de Dios es de chiquita, ella es bala. Durante la competencia final que fue presenciada por miles de personas, hubo una buena organización del evento, concurrencia y una excelente seguridad que brindó la Policía Nacional para el disfrute de las familias nicaragüenses. El son Hurtado, Multinoticias.